Señora... Dime, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo sabes sin decírselo? Era gente antes de que tú nacieras, viejo. ¿Me estás llamando anciana, Lee? No, claro que no, Ayla, yo... Meli es joven. Bien, Meli, te escucho. Bueno, estaba cansado de estar atrapada aquí anoche. Y ellos lo saben. Exacto, él nos molestó anoche. Y entonces pudiste salir. ¿Y luego? Entonces... ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú? ¿Yo? ¡Ladrón! No lo soy. ¡Sí lo eres! ¡No lo soy! ¡Sí lo eres! ¡No lo soy! ¡Rayos! Me vio el maestro Mufit. ¿Qué? Dios, le mostré tu foto y le dije que eras el ladrón. ¿En qué pensaste? Me reconoció rápido. Tengo carteles por todos lados. Fue fácil. ¡Oh! ¿Quién sabe qué teorías conspirativas habrá desarrollado desde anoche? Si hubieras llamado anoche, me habría ocupado. Yo lo olvidé después de que le dispararan al jefe Onur. ¿Qué acabas de decir? Uy, es un rasguño diminuto, muy pequeñito, en serio. Cierto, como un corte de papel. Eso, eso huele. Me van a meter en un manicomio. Onur recibe un disparo y es ahora que me entero. No queríamos hacerte entrar en pánico. Sí, estaré aquí pronto. Verás con tus propios ojos que se encuentra bien. ¿Dónde está Onur? ¿Cómo le dispararon? ¿Está realmente bien? ¿Dónde está? Está bien, calma. Alguien sacó un arma mientras Jivan y Eje salían del lugar. ¿Cuándo? Cuando Onur protegió a Eje. ¡Alto! No quiero escuchar más. Siempre Eje, siempre Eje. Ella igual iba a saberlo, ¿cierto? Pero ahora... Jivan está acorralado. Nos dimos cuenta de que está en una situación difícil. Pero es muy inteligente. Mucho. El que dio esa orden fue... este sujeto. Hazard. ¿Así que lo conoces? No, ¿cómo voy a saber? Dijeron, Hazard te manda saludos. Eso. ¿Es el hombre que iba a matarte? Esto es mi culpa. Somos equipo. Soy el jefe de este equipo y yo te protegeré. Jefe, ¿quién es Hazard? ¿Quién es? Vendedor. Armas, municiones, artefactos históricos, drogas, lo que sea que buscamos. Es parte de la red internacional que buscamos. ¿Y qué hacemos ahora? Reúne toda la información. Melek, investiga a Hazard y dime lo que encuentres. Muy bien, jefe. Si Hazard y Jivan trabajan para la misma organización... Algo que hay que investigar. Saber qué pasó entre ellos. Meli, si quieres ser perdonado, debes vigilar a Jivan. A su orden. Lo sigo en vivo con las cámaras. ¿Son las cámaras? ¿Esa se fue? ¿Qué pasa, Meli? Jefe, yo no hice nada esta vez. No es mi culpa. Jivan pudo encontrar las cámaras. Jefe, ¿acaso alguien podría haber delatado la ubicación de nuestras cámaras? ¿Pero qué haces? ¿Por qué ahora me estás mirando y me dices soplona? Te juro que voy a golpearte. Ya casi no puedo evitarlo. Cuando digo ladrona, no te enfadas. Pero cuando digo soplona, sí te enfadas. Las pudo encontrar por casualidad, ¿no? ¡Ay, maldita sea nuestra mala suerte! Onur, tal vez huyan pensando que la policía los persigue. ¿Y qué haremos? ¿Sentarnos aquí y adivinar? Voy a revisar. Y si sospecha de ti que fuiste quien las puso, apareciste en el restaurante anoche. Pues debo hacerlo. Melek. Hazar. Voy a tomar un poco de aire. Haz lo que quieras. ¡Ya estoy acabado! ¡Me despedirán esta vez! ¡Me culparán por esto! Oye, contrólate. Los agentes no lloran. ¿Y qué ellos hacen? ¿Ah? Díganme si soy un agente. Ya es un poco tarde para esa pregunta, pero... Los agentes no hacen lo que tú haces. Hacen todo lo opuesto. Yo soy agente. Yo lo soy. No llores. Vamos. Calma. No llores. ¿Qué? Espera un minuto. ¿Hazard? ¿Nuestro Hazard? ¿Cómo es que conoce a Jivan? No lo sé. Deben haber trabajado antes. Ahora todo ha empeorado. Robas por un lado. Cooperas con la policía por el otro. Jivan te persigue y lo persiguen. Hazard está tras Jivan. ¿Qué rayos? No lo sé. Todo es muy confuso. Todo se volvió muy confuso. Si los resultados de Elif llegan, tal vez nos deshagamos de Hazard. ¿Podemos? Bueno, si Onur es capaz de atrapar a Hazard, mis deudas estarían, entonces, borradas. Mi querida amiga, qué buenas intenciones. Mejor reza para que Onur no se entere de lo tuyo con Hazard. Buenos días. Señor Cádiz. Bienvenido, señor. Gracias. Están en el jardín. ¿De dónde salió? ¿No podías esperar cinco minutos? Yo no lo llamé. Vino solo. Se preocupa por mí. Claro. Amor, qué sorpresa. Bienvenido. Gilal, te preocupé mucho ayer. Pensé en venir a verte. Está bien, pero la verdad no pude dormir. Me preocupé por ti. Mi cielo. Jivan. Hola, Onur. Gracias. La preocupé mucho la otra noche. Espera. Nadie sabe lo que pasó anoche, excepto Gilal. Así que cálmate. Ah, sí, querido. No quiero que nadie sea al arme. Muy bien, tienes mi confianza. Por cierto, sobre las identidades de los tiradores. Déjamelo a mí, ¿de acuerdo? Lo tengo. Confía en mí. La gente se pone celosa de gente como yo. Este tipo de cosas pueden suceder. Estoy acostumbrado. Ah, Onur. Ya que estás en la casa, vamos a ofrecerte mi mezcla especial. Kadir, ofrezcámosle mi mezcla especial. Vamos. ¿Sí? ¿Qué mezcla especial? Te hará más fuerte. No temas. Lleva caldo de hueso de tuétano. Es una mezcla excelente. Hervida durante diez horas. Te va a encantar, te lo aseguro. Ah, lo escuché. Es asqueroso, pero curará tu herida. ¿No te gusta? No, para nada. Bien. Por cierto, ¿instalan nuevas cámaras? ¿Por qué lo preguntas? Creo que deberíamos aumentar las medidas de seguridad después de lo que pasó. Por eso estoy haciendo esto. Gracias. Cálmate. Es el protocolo de la mansión Coral. Siempre renovamos estas medidas una vez al mes. Vamos. No, me gusta el caldo. de tuétano. ¿En serio? Me siento muy bien. Uf. A Ye le encantaría. La voy a llamar en este momento. Sí, claro. Uf. Uf. La organización en este momento está mal. Yivan encontró las cámaras. Todo está desordenado. Es el diablo o alguien llama después de ser nombrado. Ya veremos. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Estoy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Estás seguro? Estoy bien. ¿Cómo has estado? Estoy pensando mucho en ti. Siempre con ella. Ay, mi hermano la lleva a cenar, mi novio la salva, la llaman cuando la mencionan. Cariño, cuando abras el restaurante en el futuro, irá gente y mucha. ¿Piensas que estaba tras mi dinero? Ella es bastante talentosa. Y su comida es muy deliciosa. Cuanto más tiempo paso con ella, estás siendo inteligente como su inversionista. Mi admiración por ti está creciendo. Ja. Es así, amor. Entonces, déjame besarte. Entiendo que fue una noche muy agradable, pero terminó inesperadamente. Sí, bueno, pero lo importante es que tú estás bien, yo estoy bien, Onur está bien, Kadir igual, eso es lo que importa. Pero esta es mi vida, Miaye, con sorpresas. Pero te vas a acostumbrar, pero te lo puedo compensar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, te veré de nuevo pronto. Hablaremos. Me parece muy bien. Hablamos luego. Nos vemos. Voy a colgar. Adiós. Oye, llevante coquetea. ¿Verdad? Pero parece inofensivo. Nadie podría descubrir a Jevan aún. Sí, claro. Niña, estás loca. Si fuera inofensivo, ¿por qué Hazar le dispararía? ¿Y yo qué sé? Hazar está loco. Él fue y solo le disparó. ¿Y si viene y nos dispara? Ay, Dios. No quiera. Ay, Bebe agua, vamos. Bebe, toma un poco. Ahora, trabajas para Onur y le contaste tu mayor secreto. ¿En serio confías tanto en él? Musti, Onur saltó delante de un arma para protegerme. Y voy a aclararlo de nuevo. Lo hizo para protegerme. Por supuesto que confío en él. Bebe, recién me doy cuenta que podrías haber muerto. Eh, mira, cuando lleguen los resultados de Elif, vamos a empacar y salir de aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo. El que arreglará la puerta está aquí, aunque llegó un poco tarde. Bienvenido, señor Hazar. Y, y, Hazar, Hazar. Hola, chicos. ¿Azul? Bienvenido, señor Hazar. Azul, ¿dónde estabas? ¿Voy a tener que perseguirte? Eh, ha sido así últimamente, ¿no? ¿Pero irrumpir así? Derribaste mi puerta y la rompiste. Acabas de irrumpir en mi propiedad. Y dime, ¿qué tal el broche? ¿Te gustó? ¿Ya lo vendiste? Oh, ese ya se fue. Pero, cubre los intereses, de la deuda. Señor Hazar, me conoce desde hace muchos años, ¿no es así? Yo soy buena. No se preocupe, ¿sí? Hay mejores de donde vino ese. Déjeme en paz, déjeme ir. Se lo traeré y además otros bienes, pero siempre está encima de mí y así no puedo. Si me sigue hostigando, entonces no podré hacer nada de eso. Déjeme en paz y ya lo verá. ¿Deshacerme de ti? ¿De qué hablas? ¿Puedo deshacerme de ti? ¿Eh? ¿Puede alguien deshacerse de ti? ¿Eh? Tanto dinero no puede ser una deuda. Eso solo puede ser un adelanto. Puedo llamarte, pero no desaparezcas ahora. Vas a trabajar, ganarás dinero y lo pagarás. Solo así podrás cambiar. ya lo sé. Déjalo. ¿Qué? Suelta ya, Musti, ya. ¿Musti? ¿Pero cuándo llegaste a mi brazo? Ven aquí. Ven. Bonita casa. Refleja tu alma. Eje no envió a sus hombres. Vino en persona. Hagamos lo que él quiera. Solo hagamos eso. ¿Ah? Por favor. Está bien, Musti, bien. Lo voy a resolver. Ahora veamos el lado positivo. Como Hazar no preguntó nada, ellos no me reconocieron. Sea un poco más seria. Acabo de enfrentar a todo el equipo y al director por ti. Y será mejor que te tomes en serio esto. Arregla las cosas con Gilan. ¿Con Gilan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos contigo? No podemos ir a su casa. Las cámaras se fueron. Debes estar conectada. Está bien, llamaré a Jivan. ¿No eres tú quien sigue a Jivan? Yo estaré cerca de Jivan. ¿No quieres eso? Debo llamarlo. Llama, llama. En alta voz. Pasa. Hazar lo espera en el refugio. A las dos, señor. De acuerdo. ¿Eye? Hola, Jivan. ¿Cómo estás? ¿Cómo es que haces esto? ¿Qué? Me llamas. Cada vez que me siento malo estoy deprimido. Así que lo sientes. Hay una conexión telepática. Bueno, sabes que mi intuición es fuerte. Dime, ¿qué haces? ¿Estás disponible? Por supuesto. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una barbacoa aquí por la noche? De acuerdo. Yo invito todo. Entonces nos vemos en la noche. Ya empiezo a sentirme un poco mejor. Está bien, nos vemos luego. Bien, nos vemos. Pudieron tomar café. No había necesidad de eso. ¿No dices que no podemos acercarnos a Jivan? Inventé algo así para hacer una observación. Dijo barbacoa, así que acepté. ¿Quieres callarte? Bien, ya me callo. ¿Por qué sigues hablando? Pasa. Señorita, ¿usted quería verme? Kadir, cierra la puerta. ¿Qué te pareció lo que dije hoy? Dímelo. ¿Sobre qué? Sobre las señales. Sobre mi hermano, Kadir, ¿qué más? No creo que deba. Sigo órdenes. Es mi trabajo. Pero, ¿puedes reconsiderar qué órdenes seguir? Yo te lo dije. Mi hermano toma decisiones equivocadas. Hace tonterías para salvarnos. Él es cauteloso. ¿Cauteloso? ¿Es cauteloso dar mi mundialmente famosa colección a extraños? Si hubiera hablado con Hazar, nuestros problemas estarían resueltos. Hazar es peligroso. No lo conoce. Entonces, Rare. Si se reúne con Hazar sin el permiso de su hermano... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo veo? ¿Acaso me delatarás con mi hermano? Kadir, siempre hiciste lo que te dije. ¿Acaso mi hermano te trata mejor que yo? ¿Qué lo hace indispensable? ¿Eh? Nadie es indispensable. Eso es lo que pensé. Eso es lo que pensé. слова de people. pruebe, Bye. ¡Gracias!